Han sido meses de pesadilla para Andrea. Cometió el error de involucrarse con Andrés Vega Garrido, de 30 años, el hijo de su jefe en una constructora. Una mala relación. Y al querer acabar con ella, el maltrato se hizo patente y se agudizó. Vega reveló fotos íntimas por correo electrónico y en redes sociales. Después vinieron las amenazas. Amenazas de muerte, directo con mis hijas, de violación. De un tercero, a mi mamá, que es diabética, lo que más le suplicaba que no le expusiera esto. Escolia, te juro que te voy a destruir a tu hija, juan. Te lo juro, aunque sea el último día de hoy. Y no pensé que te había destruido. Mejor para ti, espere que me voy a llevar al cielo a una de tu hija, juan. Te lo juro por mi nombre. Graba la conversación. Andrés Vega, voy a matar a una de tu hija. En noviembre, en un intento de evitar que siguieran las amenazas contra sus hijas de 6 y 19 años, se juntó con él. Otro error, pues fue arrastrado de un departamento del que salió sin billetera ni celular. Me las hizo sacar, la ropa, con cuchillo en mano. Me fotografió, yo llorando. Me dijo que si no paraba de llorar, me iba a apuñalar. Hizo la denuncia en fiscalía, a pesar de saber que en Santiago hubo otros casos similares, los que se hicieron públicos en abril. Te lo dije. No le vas a hacer daño a ninguna otra mujer. Espero que me escuchen. El mismo Vega se jactaba de las consecuencias de su paso por la justicia en sus llamados telefónicos. Mandé fotos en pelota a todo el trabajo. Le hice mierda el auto al jefe. Le saqué la chucha. ¿Y tú crees que pasó algo? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado a ti? Nada. Amenaza. Solo amenaza. No tenés nada más que eso. Que yo iba a quedar con el resto de sus ex anteriores víctimas diez veces peor. Y si ahora lo estoy hablando es porque realmente ya no le tengo miedo. El juzgado de garantía de San Pedro de la Paz fijó para este jueves la audiencia de formalización de cargos por amenazas en contra de Andrés Vega Garrido. Pero este no logró ser notificado. El juzgado de garantía de San Pedro de la Paz y su comparación se pudiera haberse demorado en disculpar todo el que cambia permanentemente de domicilio y de teléfono. Si bien la Fiscalía pidió la detención no fue concedida porque no se cumplían los requisitos legales. Una excepción terrible de parte, en este caso, desde Fiscalía porque las cosas que el sistema claramente no está funcionando. O sea, las denuncias de este tipo son verídicas. En el caso del esposo, a las amenazas de muerte se unió que el imputado puso sus datos en una red social gay. Ahora la Fiscalía deberá establecer primero la dirección de Vega para ser notificado antes de poder pasar a una nueva audiencia de formalización de cargos por amenazas de muerte. Andrea espera que para ese momento sigan siendo amenazas. Solo amenazas.